Oh, qué bonito, no, espera, ¿qué? Esto es muy cierto, si leen esto, suscríbanse. Muy bien. Oye, ya, hay que empezar, ¿ok? Entra la fuente. Come to the font. To the font. A ver, aquí a la fuentecita. A ver, aquí a la fuentecita, se hace chiquito. Bueno, ya. Ok, ya. No, espera. Ok, te espero, te espero, te espero. Pues ya, ¿qué? Es que no encuentro mi cabello. Ahí ya lo encontré. Déjamelo, voy a pintar. ¡Ah, tengo mi cabello! Carvalho. Ahí voy. Ok, te espero aquí a la fuente. A ver, un charri, se hace a ganas, se hace a chiquito. Ay, Dios. Ay. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pum, pum, pum. Mil años más tarde. ¿Qué? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ay, yo dije se murió. Se murió. Bueno, ya. ¡Wii! ¡Wii! Ok, ya, basta. Hola, yo soy Chris y si bienvenidos a otro video. Hoy estamos aquí con mi mejor amiga llamada Ángelica. Hola. ¡Ali! Bueno, entonces pues vamos a estar explorando... ¿Cómo se llama? Siempre me olvido. Brookhaven es lo... Ella sabe, yo no. Bueno. Entonces vamos a estar explorando porque hace mucho que no entro a este juego. O sea, si había entrado y yo había estado con swoops. Pero pues hace mucho que no juego y veo que allá hay algo de board, de airplane, airplane, airplane. Ups. Y allá hay algo de helados. Helados. Yo quiero helados. Ay, me da miedo. Bueno, vamos a explorar. Primero a los helados. Quiero mi helado. Vamos. Yo tengo mejores vehículos. Adiós. Chocolate, vainilla, verde cake, bobygum y minchip. ¿De qué quieres tu helado? Espera, espera, espera. Yo te voy a atender, ¿ok? Espera. Espera, no, yo te atiendo. Espera, espera. Perfecto. Hola, ¿qué deseas, señorita? Hola, quiero un ice cream de... Ándale, Kevin, un ice cream. Es que es muy bien, no me lo leí, entonces lo leí en la pared. Chocolate, o sea, chocolate, perdón. Es que lo así voy a decir. Ay, perdón. Chocolate. ¿Se puede dar las cosas? Oh, se pueden dar las cosas, niña. Pero también quiero de bobygum. Ay, señora. Espera, creo... Le pongo a give y no te lo da. Oh, aquí está. A ver, al lado, ¿no te parece algo así como de recibir? No. Como cuando te voy a cargar, ¿no? No. Ah, bueno, pues agarre su propio helado, señora. Adiós. Yo quiero The Birthday Cake. Déjame quitarme el bigote. No puedo agarrarlo. ¿No? Ay, sabes qué? Mejor que como otra cosa. Vamos a seguir en nuestro recorrido por Brookhaven. Voy a comer pizza. Ok, ya te llevo. Ay, ay, no sé conducir. Ah. No quiero que me mates, gracias. Oye, Arcade. Uh, una moto. 23. A ver, espera. Espera, estoy en una moto. Brum. Ok, ya. Brum. Brum. Birthdays. Ah, sí, es mi cumpleaños. No. No es mi cumpleaños. Bueno, eh. Ya la otra moto. Brum, brum. Bueno, hay que seguir explorando. Ok. Brum, brum. Ya me acabé mi pizza. Espera, vamos a mi casa. Oye, porque tengo una manzana en el carrito de Supercar. No, yo camino. Brookhaven. Hola. Niña, hay un cementerio. ¿En serio? Sí, ven. Espera. ¿Y al rato compramos una casa? Ah, sí. Es. Brum, 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 brum. No, no me atropelles. Ups. Ay, no, qué horror. Enfrente del... Hospital. Ay, qué triste. Juan. Rip Juan. ¿Rip Juan? Sí, aquí dice. Aquí. Rip Juan. Ay, me caí. Bebé. No, qué. No, qué. No. Yo también quiero bajar. Oye. Ay, me caí. Ay, no manches. Esto está muy creepy. Sí, mejor salgamos. Espera, creo que se puede... Ay, no, espérate. Es que cuando le pasas la mano, aparece la manita. ¿Cómo? O sea, la manita del cursor de la compu aparece. Pues no pasó nada. No pasó nada, ¿verdad? Ay, no puedo salir. Espera, 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 espera. Rip. Tú si no dejas like. Google. Perfecto. Lean este hermoso mensaje. Tú si no dejas like. Ok. Bueno, sigamos. Vamos. Sí. Brum, brum. Ay. Bueno, puede ir caminando. A ver, hay vehículo. ¡Oh, un caballo! ¿Un caballo? Brum, brum, brum. Ah, yo tengo un caballo. Vamos a comprar una casa. Ah, oye, espera, creo que el caballo se puede subir al carro. ¿En serio? Como que por un mil de segundos. Yo compro la casa. ¿Habrá casas nuevas? Sí. Ah, no. No creo. En el número 22 hay dos juntas. ¿22 y 22 juntas? Agarra el 22. Ve al 22. ¡Ah, sí hay casas nuevas, niña! ¿Sí? Sí. Esta. Yo la quiero. Oye, un señor con una pistola y un caballo. Caballo, vallo. Ve, esta casa es nueva. Ah, oh, qué cool. Espera. Quiero ver cómo, o sea... Eh, no. Eh, 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 eh. Esta es mi casa. Oh, ya las vas hasta el final. A ver, déjame ver cuál es la tuya para no tener... Sí, hasta el final es la mía. O sea, la que tengo. Oh. Mira. ¡Ah! ¿Hay otra? Ah, qué chido. ¿Por qué se me ha ido? ¡Ay, estoy disparando! Policía. Yo soy policía. Manos arriba. Eh, eh, ¿qué dicen las policías? Se está metiendo a su casa. Se metió a tu casa. Espera, necesito unas esposas. Y una cosa del SWAT. SWAT. Déjenme entrar. FBI, open the door. ¿Dónde está? Soy Santa Claus policía. Ah, aquí está. Taser, taser, taser. El taser, el taser. ¿Dónde está? Está arriba, en la patrulla delante de aquí. Ok, mejor vamos... Vámonos a seguir explorando, ¿sí? Oye, tienes la puerta cerrada. Déjame salir. Ya, perdón. Se murió. No. A ver, espera, hay que explorar nuestras casas. Ah, pues sí es cierto. A ver, les voy a hacer un house tour de esta casa que no conozco y que no es mía, ok. Entras y hay una puerta que se abre y se cierra, obviamente. ¿Cómo no saber que se abre y se cierra? Y se puede la luz dentro del barrio. Ok, no. Hay una luz que es para que haya... ¿Adivinen qué? ¡Luz! ¡Wow! Unas flores muy verdes. Un banquito. ¿Hay un Game Pass para encender tu casa? ¿What? Bueno. ¿Un qué? Un Game Pass de esos de Robux. Bueno, sigamos. Aquí está la cochera con este hermoso auto de golf. Luego, en el refri hay... Hay... Sí, muchas cosas. ¡Uh! Eh... Chocolate. Chocolate. Espera, no sé si cierran las puertas. Hay un micro... ¿Sabes que si abre? ¿Sabes? Ah, no sé si si abre. ¿Por qué no sirve mi click? Click. Bueno. Hay unas flores. Hay murallas. No sé por qué hablo así, pero bueno. Hay unas hermosas... Unas hermosas sillas. Y con un... Una fruta. Fruta, sí. Bueno. Aquí hay un tapete de bebés. Otra cosa para la luz. Ah, no. Creo que es para la chivenea. Eso, miro. Eso, miro. Eso, mero guacamolero. Una tele. Un árbol. Una señora costada. Unos sillones. Un bebé. ¡Oh, bebé! Bueno. Arriba hay unos gatos gordos volando. Un librero. Una puerta que se traspasa. O no, soy un fantasma. Para cambiar un bebé. Y la sacó. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, Gucci. Pero... Sí, en la sala, niña. Cuando veas el video vas a ver que... Yo estoy viendo que literalmente desapareció tu casa. ¿En serio? Sí, te lo juro. Ahora sí me salta. Estoy adelantada en el tiempo. Mojaja. Bueno. Mientras ella llega, vamos a... Seguir rando de la ciudad. Para explorar la casa nueva con ella. A ver, ¿qué más hay? Policía. Eso ya estaba. Caballo, vallo. Ven para acá. Vamos, caballo, vallo. Eh, 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 eh. ¿Qué es eso? Ay, miren. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Hola. Books Dinner. ¡Hali! Mira, aquí hay algo de Books Dinner. Ay, tiene unas selletas. Guau. 24-7. Open. Está abierto. Pero no vimos tu casa. Ay, pero ahorita vamos. Primero hay que hacer esto. Es que vi una construcción bien rara. ¿Dónde estás? En mi casa. No, pero ven. Ven algo que se llama Books Dinner. Que está hablando desde el motel. Pero ve, o sea. Por favor, hagan screenshot de esto. Y hagan el meme de Juan. Ay, Dios. Ay. ¿Dónde estás? A esto. Ay, mi caballo, vallo. Mira, hay esto que es, creo que, como un vino, un restaurante. Ven, 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 ven. ¿Cómo haces negro tú, caballo, vallo? Con un secreto, Beto. Arriba viene. También lo puedes hacer blanco. Pero necesitas... ¿60 Robux? No, yo quiero caballo, vallo, 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 vallo. No, yo quiero caballo, vallo, vallo, vallo. Oye, mira. Ven, ven, ven. ¿Dónde estás? Aquí, a un lado del Brook Dinner. Mira, aquí hay algo raro. ¿Qué será? ¿Qué será? Es un templo. Oye, sí. Es un templo. Déjame sacar a mi caballo. Ok, ok. Eh, 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 eh. Espera, que en mi cuarto no hay luz. Rayos. Ahora mucha luz. Mira, ahí dicen en mi nombre. Espera, espera. Soy ganándola. Cortina. Ya está. Perdón por esos... ¿Sabes que puedes ser padre? Soy padre ahora. Cásame con este lado. Y mira. ¿Qué, qué, miro? Dice mi nombre. Oye. Estoy adentro de la tumba. Oye, ayuda. Qué macabro este juego. Pero bueno. ¿Dónde estás? Estaba adentro de la... De la cosa esa. ¿Cómo se llama? Eh. Eh, ahora los declaro marido y mujer. Puede besar al lado. Ok. Ahora voy a ir a su casa. No, espérame, espérame. Que ve las juntas. Oye, niña. Sí, 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 sí. Niña, espérame. Es que aquí al lado de la capilla esta hay como una construcción negra. ¿Ahorita vamos a verla? ¿Niña? Sí. Ah, ok. Y, este, ¿cómo hice? ¿Qué iba a decir? Ah, sí. ¿Y sabías qué? Hubo una actual... Ay, está lloviendo mal. Hubo una actualización de un aeropuerto. O sea, de un avión, creo. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? Estoy en lo de... En la capilla esa. Pobre, mi caballo se está mojando. ¿Diña? Esguéralo. No. Porque me mojo yo. Ve a lo de Brooks Dinner. Porque a un lado hay como una cosa... Un cubo negro. Hay un carro nuevo. Espera, espera, espera. Creo que hay un carro nuevo. Espera, 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 espera. Este... ¿Se puede escribir algo? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Dale like o el caballo va yo te come. Muy bien. ¿Dónde estás? Te voy a pasar a buscar con mi camioneta de... Dale like o el caballo va yo te come. ¿Dónde estás, niña? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya se quedó muda la señora. FBI. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí podemos estirlo. ¿Dónde estás? ¿Qué ruido? ¿Dónde estás? Bueno, después de esa trágica... Espera con el paraguas para que se vea más... Saca el paraguas. Ah, bueno. Espera, no sé dónde está. Bueno, entonces aquí mi frienda Se tiene que ir, así es que digámosle adiós Adiós Bye Nos vemos en el próximo video que salga Así, denle muchos likes para que salga el otro video O ya lo había dicho Sí, no, no lo había dicho Bueno, sí, denle muchos likes Para que salga el otro video Y después, bueno, nos vemos, my friend Bye 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 Creo que eso fue todo por el video de hoy No olviden suscribirse y darle muchos likes Para volver a hacer otro video Con Angie Y pues para, si quieren que traiga Algunos roleplays aquí en Brookhaven Y pues dale like O el caballo va, yo te come Bueno, nos vemos en el próximo video, adiós